Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a actualizaciones y novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenemos un evento que vamos a enseñaros, que vamos a mostraros y que vamos a jugar por supuesto Y os vamos a decir todas las recompensas de este fantástico evento Así que sin perder más tiempo, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo evento Y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, el evento que vamos a tener ahora, la nueva misión experta que vamos a tener es el Saiyan Dorado El Saiyan Dorado que tiene que ver con Bardock, nos vamos a enfrentar a Bardock Tenemos las condiciones de la victoria, derrota a Bardock dentro de un límite de tiempo O se acaba el tiempo para poder ganar Tenemos 5 minutos, la dificultad desconocida, desconocida Y la condición para perder es que los peces del equipo se agoten Podemos ganar aquí llaves de personalización de personaje para poder desbloquearlos y personalizarlos Mascotas TC y diseños de pantalla, aparte de 250 Zenith Como no hemos hecho esta misión, no se saben los puntos que me van a dar Pero vamos a hacer nosotros ahora mismo la misión del Saiyan Dorado Aparte, el que consiga una contribución de 50.000 Va a ganar una Super Alma de Kale Super Saiyan 2 Que se llama ¿Por qué tú puedes protegerlos? Lo que dan aquí son un total, si conseguís 50.000 puntos, de 200 medallas TP Que irán bien para el modo héroe coliseo Para que lo sepáis, irán bien para el modo héroe coliseo Todo lo demás, fuera ¿Vale gente? Todo lo demás, fuera ¿Qué os parece si nos metemos en la sala? ¿Vale? Y buscamos una partida rápida, a ver si encuentra Y podemos ir a la misión, al combate Bien chicos, hemos encontrado sala rápido Pero normalmente para ahorrar los tiempos muertos en el vídeo Suelo cambiar, suelo cortar un poquito aquí el vídeo Vamos a seleccionar nuestro personaje Yo siempre espero unos 20 segundos para que la gente seleccione Vamos a ir con nuestra camiseta de Goku, por supuesto Vamos a ir con nuestra famosa camiseta de Goku Que está bastante bien, del Festival de los Universos Que por cierto sigue activo ¿Vale? Atentos porque el Festival de los Universos sigue activo Podéis seguir jugando el fantástico Festival de los Universos Festival of Universes Y vamos a darle caña Porque lo que se viene aquí Realmente es espectacular Es increíble Y yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 Está por una buena etapa En este año ¿Creíais que iba a morir? Vamos a tachar el vídeo de hoy Del Saiyan dorado Que es el de Bardock Y vamos allá Derrota a Bardock Con indicaciones de victoria PS del equipo Agotados El Saiyan dorado Bueno pues yo lo primero que voy a hacer Es por supuesto Recargar el Ki ¿Vale? Yo no sé si Bardock se va a transformar o no Me da igual Pero yo lo que voy a hacer es recargar el Ki Utilizar Medita Shao Ultra Encinto ¿Vale? Recargar el Ki a tope Y voy a enchufarle Voy a enchufar a Bardock Voy a enchufar a Bardock Gente Vale le he enchufado 3 Le he enchufado 3 Este mapa para pelear me gusta No recuerdo si está o no Pero este mapa para pelear Me encanta Vale Enchufo Uno ya muerto Uno ya muerto No le he dado a este Si se va para abajo Si se va para abajo Cuesta un poquito más Si se va para abajo Es verdad Que cuesta un poquito más darle Pero gente Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Hay que darle caña a esto Hay que darle caña a esto De la mejor forma posible Bajo para abajo Venga Ya está Si es que No sé si se pueden utilizar Habilidades de cura Creo que sí Si Si que se puede utilizar Habilidades de cura Vale Vamos a curar los panas Mientras se están curando Y demás Vamos a curar los paras 3 minutos Pasa lento Pasa lento Pero se puede conseguir Pasa lento Pero se puede conseguir Gente Tenemos un montón de ki Desde que hemos subido Al 120 Desde que hemos subido Al 120 Tenemos un montón de ki Vale Vamos allá Recargamos el ki Vamos Vamos Que vamos bien Vamos bien en esta misión Vamos bien Vamos bien La gente no me cree Con el tema del rugido gigantesco Meditación Y demás La gente no me cree Pero se pueden hacer cosas Super mega interesantes Se pueden hacer cosas Super mega interesantes Pero la gente No me cree No me cree la gente Y se pueden hacer cosas Realmente increíbles Vale 2 minutos 10 Vamos desde la distancia Pegando a bardo Desde la distancia Le vamos pegando Y eso es interesantísimo Se transforma Wow Wow Bardock Super Saiyan Vale Quítame el target Bardock Ahora Me quito el target Yo de bardock No quiero saber nada Yo de bardock No quiero saber nada De bardock No quiero saber absolutamente nada De bardock Vale Vamos allá Rugido gigantesco Vale Otra Pues en el top 3 creo que estoy Sinceramente en el top 3 creo que estoy No sé deciros En qué posición Pero yo creo que finalmente en el top 3 voy a estar Creo que en el top 3 voy a estar sin ningún tipo de problema Se han cargado a 2 Me mata A ver si nos vamos a aguantar A ver si nos vamos a aguantar Gente Vamos que confío en vosotros Confío en vosotros Ahí podría haber ganado más Pero No pasa nada No pasa nada Vale me levanta A lo mejor si Vale me voy a curar en salud Me da tiempo a lanzarle un rugido más Me da tiempo a lanzarle un rugido más De hecho lo voy a hacer Le he dado Vale aguantamos 3, 2, 1 Vale bardock se pira Bardock se pira Genial Genial Pues Recargamos a este compañero La vida Que tampoco nos ha hecho mucha falta Vamos a ver Top 1 Top 1 Top 1 No está mal No está mal Vamos a ver si nos dan algún diseño 312 Vamos a verlo Vale que me gusta ver Me gusta ver con vosotros los diseños Yo me lo apunto aquí en las notas Nos han dado 24 puntos No tengo muchos puntos Vale de No tengo muchos puntos de puntuación del festival de los universos Pero yo creo que con esto nos pueden dar el aura ya Con esto nos pueden dar bastante bien El aura sin ningún tipo de problema Vamos a ver el diseño 312 Esa es la nueva misión experta que tenéis por tiempo temporal Y ahora os voy a decir Pues cuánto Cuánto tiempo tenéis para hacer esta misión Porque no se ha indicado los días Vamos a ver la captura 312 A ver qué tal os parece A mí realmente me gusta bastante Vale Con lo cual es interesante Y chicos Dragon Ball Xenoverse 2 sigue por todo lo alto Desempolvad vuestro Xenoverse 2 Porque hay un montón de contenido Que vais a tener de Dragon Ball Y se está generando muchísimo contenido ahora Con lo cual esto es increíble Es interesante Bien La misión empezó creo que ayer o antes de ayer El 19 Estamos a 22 Está hasta el 25 Yo no la voy a hacer porque no necesito nada Quería enseñaros la misión Y en bolsa Ajustes de diseño Nos han dado las 312 La 312 13 312 Bueno No está mal No está mal Chicos Canal secundario Serie de Spiderman 2 Directos Que estamos haciendo en el canal secundario Correr a suscribiros Hemos hecho récord Vale en agosto Os suscribisteis 300 Pero ahora llevamos con unos 312 A ver si llegamos a los 5000 Que estamos muy cerca Así que os dejo el canal secundario abajo en la descripción Instant Gaming Para juegos muy baratos Muy 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 baratos Además colaboráis con el canal Si os compráis cualquier juego Ya sea Dragon Ball o lo que sea Tenéis mi código abajo Mi link Os registráis Entráis a mi link Compráis el juego Y todo perfecto Y chicos deciros que es un placer estar con vosotros Dar al botón de like Suscribiros Atentos a cualquier novedad e información de Dragon Ball Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear La segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!